A ver, bienvenidos. Parte dos, Andrea Mesa, rumbo a Mexicano Universal, segunda finalista en Miss Mundo dos mil diecisiete. Andrea, estoy esperando que te conectes. No manches, qué rico está esto. Es que yo me deshidrato ahorita con tanto calor, qué bárbaro, y con tanto chisme que yo necesito estar muy activa. A ver, vamos a ver si ya llegó Andrea. Aquí está Andrea. Listo, 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 listo. Listo, perdón. Oye, yo andaba agarrando agüita para agarrar el power porque vienen las preguntas duras. Ay, no es cierto. Sí, claro. A ver, Andrea, vamos a terminar este tema del Miss Mundo que la verdad para mí es todo lo que me comparten de las chicas que han tenido la oportunidad de asistir al Miss Mundo. Es completamente nuevo porque es muy diferente a lo que yo viví en Miss Universo. Así que yo quiero que me digas en la noche final, ahora sí, regresando al momento de hace rato, cuando me estabas diciendo que estabas en el top cinco, si no quedabas en las tres, decías que ibas a ganar, no mencionan tu nombre, ¿qué pasó? Es que al revés, mencionaron mi nombre antes de tiempo. Hace cuenta, como te digo, hablan tercer lugar, segundo lugar y luego ya la ganadora. Entonces cuando hablan tercer lugar, dicen Inglaterra. Y yo dije, ah, ya fui Inglaterra y yo estaba segura ya que iba a ganar. Entonces ya cuando dicen segundo lugar y la hacen mucho emoción, ¿no? Y que se quedan callados. México. Y si ves el video, se ve cuando bajo la mirada así de, no lo podía creer. Había disfrutado tanto ese momento, era una emoción que no te puedo explicar lo que sentía, de cada vez que iba avanzando y cuando había corte comercial, estábamos atrás y nos abrazábamos todas y era como, estamos haciendo historia y estamos todas juntas y era padrísimo. Y cuando ya dicen México, segundo lugar, todo, o sea, mi mundo se me cayó, literal. Había estado trabajando tanto para ese día, para ese momento, que la gente me felicitaba porque había quedado segundo lugar, había quedado a nada, me fue súper bien y yo no lo veía de esa manera. Para mí fue muy, muy triste. Me acuerdo que se me empezaron a salir las lágrimas ya cuando coronan a la Miss Mundo, veía a lo lejos a Luis y a Adán y a mi familia, pero para mí en ese momento eran Luis y Adán y los veía y se me salían las lágrimas y veía que Adán me decía, no llores, no llores. Y yo, ok. Siempre perfecta, siempre perfecta. Sí. Las mises no deben de llorar, ¿eh? Sí, exacto. Entonces. A menos que. Pues ya, yo sonriente. Así ya, ahí es válido. Entonces yo era como sonreía y así con la lágrima aquí que respiras para que no se te salga. Al final ya se acerca toda mi familia, me abrazaban y me acuerdo muy bien que, que me decía Adán, lo hiciste perfecto. Y me agarró de los hombros y me dijo, lo hiciste perfecto, no tienes de qué sentirte mal. Y fue cuando me senté llorando, ya, ya no podía más. Y. Pero eso. Ajá. No sé, como que fue un día, una noche llena de emociones, porque pasé de estar como a tope la adrenalina, de estarlo disfrutando, a una decepción muy, muy grande y del, no sé, como de las más fuertes que he tenido en mi vida. Ya tiempo después fue cuando me di cuenta de que, cuando lo acepté y me di cuenta que me había ido súper bien y que la gente me felicitaba porque en realidad había hecho un gran trabajo y me había esforzado mucho por llegar hasta donde había llegado. Pero en ese momento no lo podía ver así. Para mí era, perdí. Era la primer perdedora, literalmente. Es que es irónico, de repente te digo que ya hemos tenido varias charlas y es, es bastante curioso que todas por más lejos que hayan llegado, te digo, no me ha tocado platicar con una que ya haya ganado, ¿verdad? Vanessa Ponce va a estar con nosotros, luego se los voy a postear. Este, pero todo el esfuerzo que requiere para llegar a un certamen de eso es inmenso. Eres un deportista de alto rendimiento, eres un ejecutivo alto nivel mundial. O sea, tienes una carga gigantesca en la espalda y dejas de ser tú, dejas de ser Andrea Mesa por convertirte en México. Entonces eso conlleva una responsabilidad enorme que las, pues lo he visto con todas las que he platicado, ninguna dice no, no, no lo trabajé o me dio flojera. No es, hice lo mejor que estuvo en mis manos, traté de seguir al pie de la letra y el resultado si no ganaste es perdí. Cuando finalmente es un honor tan grande y y es el orgullo de tu vida y nadie te lo va a quitar y no va a haber otra reina como tú, eres la única de ese año y es irónico que tú sientas perdí. ¿Qué pasó? Así es. ¿No? Y por ejemplo con, tú veías venir a India. India era de las concursantes fuertes. Sí, era de las chicas que se veían muy preparadas, ella siempre estaba impecable en todo momento y era de las que estaban como muy sonadas. O sea, siempre mencionaban a ella, mencionaban a Francia, me mencionaban a mí, mencionaban aquí en otra, a Rusia. Era, es espectacular esa chica. Pero como que yo ya en el top 5 yo ya me sentía muy segura. Entonces, no sé, como no, no es el hecho de que ella haya ganado, era más como conmigo el tema, era como en qué fallé, o sea, al principio fue como qué fallé, qué es lo que no hice bien, por qué no gané. Pero como tú lo mencionabas ayer con Carlita, o sea, tú das todo de ti y al final ya no está en tus manos. Al final hay muchas cosas involucradas y lo importante es como sentirnos, sentirnos tranquilas con lo que nosotras hicimos. Y fue como trabajo posterior a la final de Miss Mundo en que tenía que recordarme, oye, fue una experiencia que muy pocas personas logran vivir, te fue súper bien, hiciste muchas amigas, que sigo en contacto con ellas, conocí lugares padrísimos y te ayuda mucho como en lo interior, en conocerte más, en crecer. Entonces, eso es ya lo ves, pero a lo mejor un poquito después. Digo, qué padre que haya chicas que tengan como esa templanza de no gané, no pasa nada, pero la verdad que a mí sí me ganaron las emociones el día de la final. No, yo la verdad, digo, respeto y sé que hay muchas mujeres muy fuertes y seguramente mucho más fuertes que yo y este, bárbaras. Pero yo no creo que no, que sientan así de, ay, qué padre, este, no gané, ay, qué fregón. No creo que eso exista. Creo que antes que nada somos seres humanos con sentimientos y cuando alguien se esfuerza tanto por algo, claro que te tiene que ocasionar un sentimiento. No tiene que ser un sentimiento malo de ninguna manera, pero sí es, es doloroso. O sea, sí, sí se siente algo y no sé, cuando yo creo que como reinas de belleza de repente tenemos este discurso de, ay, era lo mejor y qué padre, ay, felicidades y sigue la vida y ahora voy a ser actriz, conductora, ingeniera. O sea, la realidad es que sí es algo que lastima, sí es algo que lastima, pero lastima porque haces todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eres ser humano. Oye, Andrea, ¿y cuánto tiempo pasó para que tú asimilaras todo esto y dijeras, órale, va, este, no perdí, llegué más lejos que la mayoría de las mujeres en la historia del mundo han llegado a este concurso? ¿En qué momento lo asimilaste? Fue un trabajo largo. Al principio, cuando llegué a Chihuahua, no quería ver a nadie. Me acuerdo que, de hecho, ni siquiera avisé a los directores nacionales en qué momento pisaba el aeropuerto de la Ciudad de México porque yo no quería ver a nadie, yo me sentía mal. Lo que quería era correr a Chihuahua, meterme a mi cuarto y estarme ahí. Entonces, sí duré como unos días, unas semanas, como, mal. No de que, mal de que llorara todos los días, pero mal en el sentido de que los ánimos se me habían bajado muchísimo. Porque, aparte, yo no sabía todo lo que estaba por venir. O sea, para mí fue como, ah, no gané, bueno, que te vaya bien, gracias. Yo decía, o sea, hay mi esfuerzo, o sea, no había como algo tangible que yo pudiera decir, bueno, me quedé con esto. Me acuerdo mucho y nunca se me va a olvidar que me dieron mis trofeos de mi fundo, el de primera finalista y el de Américas, porque me dieron la banda de Américas. Ay, ¿no lo tienes ahí para que nos lo enseñes? No, me robaron la banda. Ay. Y los trofeos están en Chihuahua. O sea, hay que hacerte un hashtag, porque Priscila Perales también perdió su trofeo, su corona de Miss International cuando llegó a México. Fíjate, recién ganada su corona y su vestido. Entonces hicimos un hashtag buscando la corona y el vestido de Priscila. Así que vamos a ponerte hashtag buscando la banda de Andrea. Sí, sí, pues me quebraron los vidrios de mi carro, me robaron todo lo que traía y entre tantas cosas iba mi banda de Miss Américas. ¿Tú crees? Pero bueno, te digo, me dan mi trofeo, ya había terminado todo, estábamos en el hotel y yo envolví los trofeos porque son de vidrio en ropa. Y ya cuando estábamos empacando todo, se me olvidó que los había puesto ahí. Entonces cuando jalo la ropa, se me caen en el piso y se quiebran. Entonces fue como... ...derrumbó. ...así las lágrimas, súper triste. Y como que me quedé como en ese estado de ánimo por varios días. Hasta que, no sé, dije, la vida sigue, tengo que encontrar mi camino porque aparte para mí era mi meta. Entonces yo no me planteé qué iba a hacer si no ganaba. Para mí no había opción. Para mí era, voy a ganar y van a venir cosas maravillosas. Sí, entonces el hecho de que yo no tenía ni idea de qué iba a hacer también me afectó. Fue como un proceso de, ok, regreso a Chihuahua, con mi familia, voy a ver qué voy a hacer. Todavía tenía actividades como Miss México. Y eso me ayudó un poquito a seguir viajando, seguir visitando ciudades. Y ya cuando entré Corona fue cuando dije, ok, listo, terminó lo de las Mises, ahora qué sigue. ¿Cuánto pasó de eso? Medio año, más o menos. Oye, Andrea, pero yo recuerdo que hiciste algo como, o sea, con tu título de Reina de las Américas. Sí, 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 se me olvidaba. Ya ves. Sí, yo estoy en todo. La tía metí una semana. Qué bueno que me lo recordaste. Sí, pues entonces te digo, yo estaba súper triste, pensé que no me había quedado con nada. Y a las dos semanas, cuando comienza el dos mil dieciocho, me llega un mail. Oye, estoy leyendo que no pudieron escuchar lo del trofeo. Ahorita lo vuelvo a contar. Repíteme lo del trofeo. Repíteme lo del trofeo. Pues, les contaba que envolví los trofeos en ropa para que no se me fueran a quebrar cuando los fuera a empacar, pero se me olvidó que los había puesto en ropa. Entonces, cuando jalé la ropa para acomodarla en las maletas, se cayeron los trofeos y se me quebraron. Entonces, el mundito se separó de la base y para mí significó como que había perdido lo único que me había ganado. Pero cuando comienza el dos mil dieciocho, me llegó un mail de Miss Mundo diciéndome, Andrea, comienza la gira internacional de Miss Mundo. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, me llegó mi contrato de Miss América, de primera finalista, me dicen, sí, ganaste un premio. O sea, de esta manera te vamos a dar tu premio. Y aparte, va a haber un viaje de todas las continentales con la Miss Mundo, en donde vamos a visitar varios países. Entonces, eso para mí también fue como algo que me levantó. O sea, fue una motivación, le dije, no, o sea, no fue dióquis. En realidad, hay una ganancia de todo esto y eso me dio otra vez con mi activa. Y llegué, fue en febrero, fue todo el mes de febrero. Llegamos como el veintiocho de enero, llegamos y fuimos a la India, estuvimos trabajando en Belleza con Propósito, que es la fundación de Miss Mundo. Pues, la Miss Mundo, de ese entonces, que es de India, tenía un proyecto en el que se buscaba hacer conciencia de la menstruación y de quitar los tabúes alrededor de la menstruación. Entonces... Es una bronca enorme en la India eso. Sí, mucho. O sea, si, digamos, aquí en México todavía a veces de que, ay, te da vergüenza de seguir en frente de tu papá que te está bajando o que la toalla y que no sé qué. Porque aquí todavía a veces nos da vergüenza y allá es muchísimo más fuerte el tema. Incluso a las mujeres las sacan de la escuela. O sea, si les llega su periodo, es como no, no puedes ir a la escuela. Las aíslan, las sacan de la casa, las meten en otra habitación solas. Entonces, hay mucha desinformación de ese tema. Y era lo que estábamos haciendo. Hacíamos pláticas, hablábamos al respecto y aparte se estaba implementando un proyecto de toallas sanitarias ecológicas. Que las hacían a la vez en las comunidades muy marginadas. Tenían las máquinas, se les proporcionaban para que ellas mismas las hicieran y podían generar empleo. Aparte, ir eliminando tabús y pues era un ganar-ganar para todos. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo en India. Fueron dos semanas en India. Sí, estuvo padrísimo. La verdad, ese viaje me cambió mucho. Estuvimos en varias ciudades de allá. Dime. Bueno, ya me estoy metiendo en la plática, pero a mí me tocó uno de los viajes que más me ha llenado el corazón, pues es India. Y precisamente me tocó conocer una chava que tiene una fundación muy grande allá. Y me platicó eso. Me dice, es que no tienes idea del mundo de problemas que trae la menstruación en India. Porque, como dices tú, dejan de ir a las escuelas, son golpeadas, son, o sea, es una vergüenza tal que es como si ya perdieras valor. Entonces, hay violencia familiar, violencia en el entorno, se vuelve algo gigante. Más, si sumas la pobreza extrema, que familias viven con un dólar al mes, toda una familia. Entonces, bueno, es problemas de salud, mil cosas, todo lo que trae la menstruación, pero qué bonito proyecto y felicidades por eso. De verdad, qué gran experiencia y mis respetos para mi mundo con todo eso que hacen. A ver, sigue, perdón por interrumpirte. Sí, estuvo padrísimo. Y como dices, para mí fue mucho aprendizaje el estar en India porque, quieras o no, lo comparas con tu tierra. Entonces, también te hace valorar lo que tenemos. Porque uno está acostumbrado a lo que tiene, no valoras el día a día, no valoras tus cosas, que tienes una casa, que tienes comida. Y el llegar allá y ver esas situaciones de estar en Calcuta y ves la destrucción, para empezar, que tiene la ciudad, la suciedad, la calidad en la que ellos viven. Pero a pesar de todo, viven felices. Tú ves a las personas que están felices. Muy felices. Cuando la pila me marcó que tengo baja batería. Entonces te decía, viven tranquilos y disfrutan lo poco que tienen. Y es cuando dices, bueno, uno con todo lo que tiene, mucho o poco, vivimos frustrados, vivimos quejándonos del país, del gobierno, de XY, y no prendemos a disfrutar las cosas positivas y lo bueno que nos da la vida. Y eso fue como uno de los aprendizajes más grandes que me dejó India. Después de India, fuimos a China otra vez. Estuvimos, estuvo padrísimo porque estuvimos en la celebración del año nuevo, que fue el año del perro. Entonces era una producción enorme. No sabes, es increíble. Ensayamos diario como una semana y era como, no sé cuántas personas te puedo decir, 500 personas trabajando, bailando, disfrazados. Padrísimo. Después de ahí, estuvimos en Indonesia. Que bueno, está lleno de anécdotas de eso porque salir de China es un show, o al menos las dos veces que he estado en China y las dos veces que he tenido que salir del país, fue un show totalmente súper complicado. Casi se me vence a la vista y me quedo encerrada. No, no, no. Una cosa. Ya estoy viendo cuál es tu talón de Aquiles, ¿eh? Para que tus próximas contrincantes de Mexicana Universal no te vayan a desaparecer la IFE o el pasaporte, ¿eh? Porque ya estoy viendo que ese es tu talón de Aquiles. Deja tú, es que el pasaporte te dura un mes o una cosa así. Entonces, acabó mis mundo y como a los tres, cuatro días se vencía la visa. Y yo me quedé con mi familia como dos días más. Entonces, llegamos al aeropuerto y resulta que nos cambian los vuelos, no nos avisaron, fue un show, estuvimos atrapados en el aeropuerto como diez horas y nadie hablaba inglés. Entonces, era muy, muy complicado. Estuvimos diez horas ahí parados de que, por favor, ayúdanos. Tuvimos que pedir mi familia y yo ayuda a la Embajada de México para que nos ayudaran a comunicarse con el aeropuerto, a decirles, la pérdida de los vuelos fue culpa de ustedes porque nos querían cobrar todo como si nosotros tuviéramos la culpa. Entonces, tuvieron que. Porque ya te van a fichar en las embajadas, ¿eh? Ya llevas dos. No, y la segunda vez estábamos nada más las continentales. Lo bueno que dos de ellas hablaban chino. Entonces, ni así nos ayudaban. Era como, no, es que se retrasó el vuelo, van a perder la conexión. Tienen que comprar otros vuelos. Y nosotras como, ¿por qué? Y estuvimos ahí como dos horas peleándonos hasta que ya por fin, que no me fueron ni cómo le hicimos. Creo que sí compramos otro vuelo, una cosa así. Para poder llegar a Indonesia. Llegamos de un día después. Le habías dicho a tu mamá que charoleara. Mi hija ganó Reina de las Américas en mis mundos, señor. Ya, dele jet privado. ¿Verdad? ¿Dónde estaba tu mamá en ese momento? No, pobre mi mamá, no sabía ni qué hacer. Estaba súper frustrada. Mi papá también. Mi papá le tuvo que comprar los vuelos a la chica de Nicaragua de regreso a su país porque él también los perdió, pero en su país no le contestaban, su director, nadie. O sea, la literal la dejaron abandonada. Iba sola y mi papá dijo, no la podemos dejar aquí. Y dijo, ni modo, pues le compramos los vuelos. Pero una cosa era comprar los vuelos para una persona y otra comprar para cinco. Oye, este, a ver, pues como ya se te va a acabar la pila, me tengo que ir a hacerte las preguntas que mandaron millones y que están pero si ansiosos en que la saque. Ok. Y no quiero perder la oportunidad porque luego te nos apagas. A ver. Sí, me queda como quinto por ciento. Yo tengo poquito, pero tengo el cargador a la mano. Ahora sí me previne. Este. Ay, me voy a brincar directamente. A ver, Andrea. A ver. Neta, neta del planeta. Es muy común que una reina de belleza, después de ir a un concurso internacional, este, sobre todo si le fue muy bien, que brinque a otro certamen internacional, porque hay muchos certámenes bastante lindos, este, que ya conocemos. ¿Qué te llevó a ti a empezar de nuevo en un estatal? Pues mira, eso me lo preguntan mucho, de que por qué me decidí por Miss Universo y para mí Miss Universo siempre fue la motivación. Te digo, yo empecé a conocer los concursos en el 2010, que fue cuando Jimena ganó el Miss Universo. Entonces para mí me causó mucho impacto, me acuerdo que iba con mi papá en el carro y me dice, bueno, traíamos la radio puesta y empiezan a decirle que mexicana acaba de ganar Miss Universo. Y yo le subí y le dije, mi papá, ¿es en serio? Y me dijo, pues sí, pues están diciendo. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que acababa de ser el Miss Universo ni nada. Entonces yo me quedé como súper asombrada que dije, wow. Y fue cuando la investigué y dije, órale, pues Jimena Navarrete. Y fue cuando nació como esas ganas de hacer algo así también, de llegar a un Miss Universo. Te digo que a mí me invitaban a nuestra belleza, pero siempre rechacé las invitaciones, como más por miedo, yo pienso, y porque quería terminar mi carrera. Y al final nació esta oportunidad de Miss Mundo, de Miss México, que me pareció muy atractiva porque era un concurso muy completo, era nuevo, y sentí que como era nuevo, pues a lo mejor me podían brindar como un poco de más oportunidad. Y pues ahora pienso que fue como mi escuela, que fue algo que tenía que pasar para llegar hasta ahorita, que al final, pues, Miss Universo siempre fue mi objetivo final. Es que, o sea, lo que te dije en un principio, hay cosas que después de vivir una experiencia tan grande y uno de los concursos más importantes del mundo, difícilmente, bueno, es más, no había visto a nadie que empezara de cero, porque tú sabes que este medio de los concursos de belleza es de poquito, 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 y arriesgándote a que no suceda, ¿sabes? Tú viviste en tu certamen, tuviste a otras chicas que habían participado, tú les viste incluso en certámenes internacionales y les dijiste, ¡ay, no! Y si me ganan con la experiencia que tienen, y finalmente ganaste. Entonces, yo te admiro y te aplaudo, aventarte, no sé cómo se dice más generante, ah, darte la aventura. Sí. Porque es un camino bien difícil, lleno de emociones, como tú dices, yo soy muy fuerte internamente y ya aprendí, pero no cualquiera, porque no sabes qué va a suceder. Entonces, yo te aplaudo mucho haber tomado la decisión y estoy segura que te va a ir espectacular, pero internamente, no sé si hay algo que tú digas, chin, el haber ido al mismo mundo y quedar en un segundo lugar para este nuevo proyecto, ¿me suma o me va a hacer que la vara me quede más alta? Fíjate que yo lo estoy viendo como motivación. Es como, yo pude llegar hasta ese punto con la Andrea que era en ese 2017, con el conocimiento que yo tenía, con la visión que yo tenía de la vida, y me sorprendí de llegar tan lejos y sé que ahora, con la Andrea que soy, con la preparación que sigo teniendo, sé que puedo llegar igual o mucho más lejos. Entonces, no intento que los miedos me detengan. A mí me dijeron, pero de verdad te vas a lanzar, o sea, el estatal, me dijeron, no te vamos a regalar nada. Yo dije, yo no estoy buscando que me regalen nada, yo vine a demostrar que yo puedo. Entonces, si mi sueño es estar en mis universos, no debería de tenerle miedo a un estatal, un nacional. Sin embargo, o sea, como tú lo dices, es un trabajo muy pesado, requiere de muchísima energía, de mucha concentración, de mucho poder mental, pero, pues bueno, es algo que quiero y dije, bueno, me lanzo a, como tú dices, a la aventura. Que pase lo que tenga que pasar. Oye, ¿sabes qué? Aquí me están diciendo que no se escucha mi voz, que apague mi abanico. Ah, es que sí se escucha un poquito el abanico, sí se escucha. Abanicado que me dicen. Yo pensaba que todo el mundo le decía abanico también, porque en Chihuahua le decimos abanico. Y ya vi que... No, solo los norteños le decimos abanico. Sí. A aire acondicionado, a aire acondicionado y allá le dicen clima. Pues sí que, bueno, en Chihuahua también aire acondicionado sí le decimos. Ah, sí. Ah, bueno, son horas y las luces, pero le dicen. Sí, en clima. Déjame, prendo la luz porque se está oscureciendo, ¿eh? Espérame, la dilo. Ok. Yo mientras leo los mensajes. Ya les apagué el ventilador, chico. Voy a empezar a sudar muchísimo, este, pero no importa porque vale la pena la charla y quiero escuchar cada momento. Yo quiero que mi ventilador interrumpa, habla de lo que le queda a Andrea. Se me cayó el set. ¿Sabes? Dice que cargador. El cargador, ay. Bueno, de todos modos tengo una videollamada a las ocho, entonces tenemos veinte minutos. Nosotros, ándale, nos vamos, para que estén atentos ustedes, ¿eh? Manden sus mensajes. Entonces, este, a ver, André, todos nos quedamos en el certamen, este, mexicano universal. Entonces, te decidiste meterlo y dices, pues, ya, ya vencí mis miedos y este siempre fue mi sueño y si ya me metí en líderes mayores, pues lo puedo hacer también. ¿Cuáles ves tus retos en esta nueva etapa? ¿Cuáles son tus retos en esta nueva etapa? Mis retos. Pues no me estoy confiando, así que no podré decir que no, no, no confiarme. Pienso que mi reto es superarme a mí misma. No es tanto por las expectativas que tenga la gente, pero es también como las expectativas que tengo de mí misma. Entonces, a veces que el camino se vuelve cansado y tengo que recordarme diario y ha sido un trabajo interno grandísimo, el diario levantarme y decir, hoy estoy trabajando porque quiero llegar a mis universos y todo lo que estoy haciendo me va a acercar un pasito más, aunque me cueste y aunque sea pesado. Eso ha sido como lo que más he estado trabajando últimamente, que es algo que no he trabajado tanto. Te digo, tuve una coach que me ayudó en mis últimos meses antes de irme a mi mundo, pero ahora es muchísimo más. Me estoy acercando más como a este lado espiritual de que creo que hay un destino para todos, que creo que hay un universo que está conspirando para todos y que tenemos que aprovechar de las oportunidades que se nos presentan. Entonces, ese ha sido como lo que más me estoy enfocando últimamente, que claro, que la preparación que yo ya tuve como para ir a mi mundo es muy distinta a la que voy a tener para ir a Mexicano Universal. Entonces, estoy trabajando también en pasarela, que es algo que nunca trabajé como a detalle para ir a mis mundos porque no era necesario. Entonces, sí, son como aspectos muy diferentes que estoy haciendo, pero lo más retador es como esta parte interna que te hice. Entonces, ¿cómo es tu preparación? Ahorita pongo a Mexicano Universal, México. Mira, tengo mis clases de pasarela, que es con blado, que no sé si lo conoces, es de Arandas. Estoy trabajando en mi físico totalmente, sigo practicando crossfit, sigo alimentándome súper bien, estoy en un proceso de convertirme en vegana. Entonces, ya tengo como un poquito más de medio año que me hice vegetariana y luego ahora estoy con el tema de ya cortar completamente cualquier proteína de origen animal. Siento que es también como una parte como más consciente de decir, bueno, si yo quiero transmitir algo positivo, si yo quiero decir a la gente, siéntete bien contigo misma y con lo que hagas, ayudarás a... Te veo friciada. ¿Están viendo? ¡Está trabado! ¿Qué onda? No veo. No veo, no veo, no veo, no veo, chicos. ¿Ustedes ven? Andrea, no, no te veo, ni te escucho. ¿Alguien? ¿A mí me ven? ¿A mí sí me están viendo o no me están viendo? A ver, se te cortó, nos estabas platicando de que empezaste, ahora sí, hiciste... Ah, mis clases. Ajá. Ah, ok. Sí, te estaba contando, no sé si alcanzaron a escuchar, o sea, estoy preparando mi pasarela, que como te digo, es algo que nunca trabajé a fondo para Miss México ni para Miss Mundo. También el tema de el inglés, lo sigo trabajando, estoy tomando unas reuniones de Toastmaster, no sé si se escuchó hablar de eso, son grupos de oratoria, en donde nos reunimos una vez a la semana, dos veces a la semana, para hablar de diferentes temas, expones, presentas tus speech, bueno, lo estoy tomando en inglés, entonces eso me está ayudando también a complementar pues el lado del inglés y el lado de presentarme frente a un público, ellos te dan retroalimentación, y pues es la manera en la que vas creciendo como en este aspecto. Es algo que siempre he trabajado más, porque desde un principio es en lo que me costaba mucho, como te digo, el expresarme, expresar mis sentimientos y mi manera de pensar. Me costaba por el tema de que era un poquito como más introvertida, entonces es algo en lo que me quiero enfocar mucho en este proceso. Y como te digo, el trabajo interno. Mi maestro, que es mi preparador físico, también es como muy espiritual, entonces me gusta mucho trabajar con él porque estamos como muy conectados en ese tema de, a ver, tenemos que estar bien internamente para poder vernos bien por fuera. ¿Haces yoga? Un poco, pero más, ahorita estoy enfocándome más como en la meditación, aprender a meditar, estar en calma conmigo misma, esto me ha estado ayudando muchísimo. Oye, Andrea, ¿y algún consejo que les quieras dar a todos en esta cuarentena, aprovechando que estás tan metida en un entrenamiento? Yo les quiero decir que lo importante es estar conectados con nosotros mismos. Claro que es importante estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, pero no debemos de caer en el pánico, no debemos de dejar que no se muevan en ay, hay tantos muertos, y vivir pensando en eso. Hay que ser conscientes de que nosotros atraemos lo que pensamos. Y si estamos pensando en enfermedad, en desgracia, y si estamos viviendo manejados por el miedo, eso solamente nos va a conducir a enfermedad, a que lo que tememos no suceda. Entonces, si somos conscientes de que lo que pensamos es lo que atraemos, pues voy a pensar positivo, y voy a pensar que voy a estar saludable, y complementarlo con una alimentación adecuada, hay que recordar, y precisamente lo estaba diciendo el subsecretario de salud, que la causa del 50% de las muertes en México es la mala alimentación. Entonces, yo les quiero hacer una invitación a todos los que están conectados, a que seamos conscientes de lo que comemos, de lo que estamos dándole como combustible a nuestro cuerpo. recuerden que no hay que comer con el paladar, no es tanto el sabor de las cosas, sino lo que nos está aportando. Ya ven, ya dejen las papitas, todos los que subieron fotos, que aquí está mi dotación de botanas para los lives, pues ya déjenlos a un lado y agárrense sus zanahorias, sus calabacitas, espinacas. Oye, es que Andrea, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. No te creas que a mí también se me antojan, pero es primero como que me va a ayudar a mi meta, ¿no? Ok. Oye, Andrea, a ver, nos preguntan, es que han mandado mil veces así la pregunta para, te la voy a hacer antes de que se me pase, ¿a quiénes ves de rivales en este nuevo certamen? Pues mira, yo ahora ya tengo muy claro que no se puede decir como quién es una rival fuerte hasta que ya estás frente a frente con las 32 concursantes. Para mí ahorita, pues, todas son chicas muy guapas, muy preparadas y realmente nos vamos a dar cuenta de cómo están las cosas el día en que estemos en persona todas juntas. Entonces, es algo que siempre me preguntan en todos los concursos en los que he estado, pero es algo que realmente no les puedo contestar. O sea, una foto, un video, no te dice mucho. Realmente ya es la interacción. Perdón, mi celular. De nuevo, me está avisando que ya se va a pagar. Te digo, es la interacción diaria con las chicas, cómo se portan, cómo se llevan unas con otras, cómo se va desenvolviendo todo lo que va a dar la pauta para ver quiénes son las candidatas fuertes para la corona. Oye, Andrea, ¿quién te invitó al certamen o qué te metiste? ¿Te invitó a Lupita o qué te metiste? Yo me metí. Yo mandé mi solicitud a la coordinación de Mexicano y Universal Chihuahua. Sí, es algo que yo ya quería hacer desde hace tiempo. No lo había hecho porque estaba pues en otros temas. Me acababa de mudar de ciudad, estaba como más enfocada en el tema de mi carrera de modelaje y cuando estaba viendo el Miss Universo cuando Catriona ganó fue como si hubiera sido como una iluminación así de si ella puede porque yo no podría hacerlo y es algo que siempre quise entonces ese día dije no me voy a quedar con las ganas no me voy a quedar con las ganas y la gente me preguntaba muchísimo y el día que Catriona ganó me llovieron mensajes de que por favor inscríbete en Miss Universo y que tú puedes bueno Mexicano Universal tú puedes ser la siguiente pero yo me quedé calladita o sea yo decía pues a lo mejor sí a lo mejor no no decía nada dije las cosas se van a ir dando y cuando abrieron las convocatorias para Mexicano Universal dije bueno pues es el momento lo voy a hacer y que pase lo que tenga que pasar yo estoy segura de quién soy de mi trabajo de mi preparación y de mi determinación y bueno pues aquí estamos a ver qué qué es lo que sigue oye Andrea después de independientemente o sea ojalá sea la corona de México y luego Miss Universo que yo soy fanática de apoyar a mujeres pregonas este qué te gustaría hacia dónde te gustaría enfocar tu vida o es algo que todavía no lo decías es algo que todavía sigo planeando sin embargo estoy segura de que quiero tener mi marca quiero tener mi empresa y es algo en lo que voy a trabajar ahorita no lo he estado como materializando porque estoy súper súper enfocada con mi proyecto sin embargo ahora sí quiero tener un plan para después de porque obviamente exacto yo ahorita estoy súper enfocada y mi meta es mexicana universal y Miss Universo pero como te digo voy a aprender de mis errores y sé que tengo que tener otro plan por si las cosas no salen como yo pienso porque bueno yo estoy rezando y pidiéndole al universo porque sea Miss Universo pero si el universo tiene otro plan para mí pues que así sea y quiero estar preparada entonces no quiero que me agarren en curva como la vez pasada que se terminó todo que era para bien no gané porque era para un bien mayor pero yo no sabía qué hacer con mi vida entonces eso no me puede pasar ahorita y eso es algo que sigo trabajando oye yo te voy a hacer una pregunta de Miss Universo ya la última lo prometo ¿cuál es la lección más grande que te han dejado los concursos de belleza? la lección más grande es a creer en mí misma a no dejar que otras personas influyan en lo que yo pienso de mí y en mi estado emocional como te digo fue un transcurso de ir aprendiendo a prueba y error y que muchas veces dejé que lo que otras personas decían de mí me afectara y que si me llovieron críticas me llovieron miles entonces al principio era algo que no me dejaba vivir y qué feo que un simple comentario en una red social o el comentario de alguien que te topes en algún evento opaque lo bonito de la experiencia y opaque simplemente tu experiencia de vida o sea ¿por qué voy a vivir preocupada por lo que las otras personas están pensando de mí? al final del día o sea va a llegar el día de mi muerte y voy que voy a recordar que viví a expensas de lo que la gente esperaba de mí o de lo que la gente pensaba de mí entonces he aprendido a que yo hago las cosas porque a mí me gustan porque yo lo disfruto y porque es la manera en la que sé que a mí me van a funcionar te agradecen los comentarios de las personas cuando son para bien y las que no he aprendido a estar muy enfocada tener mi meta en la mira y no dejar que nada se me atraviese ni que nada me distraiga eso es lo que he aprendido ay muchas gracias oye ahora te dice gracias la tía Karen que ahí anda de chismosa saluditos gracias por compartirme tu experiencia en el mismo mundo créeme que yo estoy aprendiendo muchísimo de todas ustedes y de saber que que realmente no somos diferentes todas compartimos estos sentimientos de pero si lo hice todo de la angustia de la felicidad del orgullo del seguir adelante de buscar nuevos retos entonces estoy muy agradecida de tener esta charla contigo aprendí mucho de ti y por otro lado ya para despedirme quiero hacerte enfrente de todos los que están aquí comprometerte a que me invites a Chihuahua al Chepe ay claro que sí para hacer mis videos de Karen multicolor ay yo encantadísima sí sí tenlo por seguro que se puede realizar aparte soy embajadora turística del estado de Chihuahua entonces yo más que encantada de invitarte a ti y que también le cuentes al mundo lo que es Chihuahua lo que hacemos en Chihuahua nuestra comida deliciosa así que tenlo por seguro que cuanto pase este tema del COVID y del encierro pues eres más que bienvenida y lo gestionamos para que vivas la experiencia de Chepe y de mi bello Chihuahua para ir a grabar mis videos que estoy muy emocionada sí me van a tener que cuidar mucho porque yo sí como harto créeme que yo también como muchísimo así que no no me vas a asustar ni nada tú no te preocupes oye también para que invites un sotolo que es lo que el sotol buenísimo sí hasta te llevamos en donde lo preparan y todo tú vas a ser muy bien atendida en Chihuahua ya lo verás está bien ya quedamos en el compromiso y bueno despídete de la gente que te ha mandado cosas tan bonitas todo este tiempo Andrea sí muchísimas gracias chicos por conectarse por estar aquí al pendiente gracias por todo el apoyo que me han estado brindando de verdad de todo corazón son una inspiración también para mí y todos sus mensajes hermosos recuerden la campaña que tenemos que es alto a los mensajes negativos solamente cosas que sumen los invito a que sigan llenando de amor todas las redes sociales y te quiero agradecer a ti Karin por esta oportunidad de estar aquí platicando contigo te había conocido pero pues no había surgido esta oportunidad de poder platicar y compartir experiencias gracias por el espacio y espero que se vuelva a repetir y como te digo eres bienvenida en Chihuahua cuando gustes muchas gracias hermosa pues te mando besos enormes y te mando los pantallazos de los mensajes que te mando aquí toda la gente súper muchísimas gracias besos cuídate mucho un besote a todos chao bye bye chao Gracias.